¿Cómo lo supiste? ¿Cómo lo supiste? ¿Cómo lo supiste? Ahora veamos la pronunciación figurada. ¿Cómo lo supiste? ¿Cómo lo supiste? Es la forma completa de la forma corta. ¿Cómo? 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 ¿Cómo lo supiste? ¿Cómo lo supiste? ¿Cómo lo supiste? ¿Once más? ¿Cómo? ¿Cómo se dice? ¿Cómo lo supiste? Entonces, ¿cómo se dice? ¿Cómo lo supiste? ¡Sí! ¿Cómo lo supiste? ¿Y esto quiere decir? ¡Excellent! ¿Cómo lo supiste? ¡Bye, bye! ¡Hasta la próxima!